Lisandra Dittler, buen día, ¿cómo te va? Sé que estás ahí haciendo la guardia de la clínica Modelo por la salud del ex intendente Sergio Barisco. Buen día. Es así, Horacio, ¿qué tal? Buen día para vos y para todo el equipo. Desde aquí, Canal 9 Litoral, desde muy temprano ya está apostado aquí frente a la clínica Modelo donde el ex intendente Sergio Barisco está internado en terapia intensiva desde el día viernes. Su estado de salud actualmente es reservado y tenemos que desmentir cualquier versión que, bueno, ya circulaba en la noche de miércoles. Claro, bueno, desmentir eso, Horacio, porque, bueno, la última parte médico que han tenido sus contactos más allegados, sus familiares, amigos y demás es que su estado es muy delicado, muy grave, está reservado, pero otra novedad por el momento no hay. A las 12 del mediodía está el parte médico del día de hoy y, bueno, se espera que familiares lleguen más cerca de ese horario porque en la clínica por protocolo COVID el ingreso no está permitido para nadie y mucho menos para terapia intensiva. Seguro, seguro. Que creo que antes eran dos ingresos en terapia intensiva, ahora solamente a familiares es una vez durante el día y lo más corto posible. Es un solo horario para aquellos pacientes que no tengan COVID, hay que decir que el ex intendente dio hisopado negativo, es decir, que su principal cuadro de complicaciones es en sus pulmones por un cuadro muy agudo, muy severo de neumonía y es por eso que sigue luchando por su vida, ni más ni menos. Se espera entonces el parte para horas del mediodía. Sabemos que Sergio Barisco viene de un cuadro de salud también complicado porque recibió una intervención quirúrgica en su estado y su situación neurológica hacía dos semanas, estaba recuperando en su casa, en su domicilio, pero bueno, después la cuestión respiratoria se complicó aún más y es por eso que el día viernes ingresó a la clínica directamente a terapia intensiva y hoy continúa en este estado. Te comparto la información que dijimos al principio del programa, no sé si la cansaste de escuchar, Lisandra, por lo que nos llegan por parte de familiares directos, que esa intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, por un tumor cerebral habría sido exitoso y no estaría presentando problemas en esta internación. No, por ese lado no. Perfecto. Bien, si lo que es esa neumonía que viene a aclarar, Barisco ha sido un enfermo del cigarrillo, hay que decirlo, era un gran consumidor de tabaco y no dejemos pasar de que tanto los pulmones a la hora de hacer una intervención con el corazón son dos órganos que trabajan en comunión y había sido operado en dos oportunidades de infartos, ¿no? Entonces ahí es donde radica la mayor debilidad y donde está peleando. Eso también, por eso digo, sus antecedentes en cuanto a su estado y su situación de salud no son por ahí los mejores, digamos, para su pronóstico. Que hoy continúa siendo reservado, pero muy delicado. Muy endeble, sí. En general, ¿quién suele ir a visitar cuando habilitan el horario? ¿La hija, Lucía? ¿Quién ingresa de los familiares? ¿Tenés idea? Sí, por lo que hemos visto, bueno, Lucía Barisco, su hija, también una tía muy cercana. Se trata de que no darle tanta información a la mamá de Sergio Barisco, a Magda Barisco, porque sabemos que es una persona muy adulta, claro, y no provocarle demasiados disgustos de antemano. También su hermano ha estado presente, el hermano de Sergio, y bueno, después por ahí contactos más allegados, pero te diría que los familiares que siempre asisten son Lucía Barisco, también Claudia Acevedo, su actual pareja, y bueno, tíos o familiares por ahí y el hermano que también han venido. Ok, estamos atentos a lo que ahí tengas como para reportar, desde ya abogamos por la recuperación de Sergio Barisco. Sí, hoy la novedad va a estar centrada en esto, a las 12 del mediodía entonces el parte médico, que siempre se le da a los familiares directos y luego es comunicado, sí desde la clínica nos han manifestado que ningún profesional médico va a salir de antemano a hablar sobre el estado de salud de Sergio Barisco, ¿sí? Se va a esperar hasta las 12 del mediodía, allí el parte médico y bueno, también esperaremos la llegada de ellos, de los familiares más cerca de ese horario. Queda claro. Gracias, Lisandra, impecable. Un beso grande. Hasta luego, gracias. Esta es la verdad de la actual situación de Sergio Barisco. Todo lo que vieron en redes, desde extrema unción hasta... No, ¿sá? Por eso es importante que todo lo que aparece y circula en las redes, chequearlos. A veces son buenos datos. Sí. A veces son muy buenos datos. Pero lo importante es chequear la información con las fuentes fidedigmas, ¿sí? Sí. Sí. Sí.